Música Oman, AP, un ciclón más poderoso que cualquier otro registrado previamente en el sur de Oman, Mekunu, se estrelló el sábado en el país del Golfo y el vecino Yemen, inundando una ciudad importante con casi tres años de lluvia en un solo día. La tormenta mató al menos a seis personas, mientras que más de treinta siguen desaparecidas, dijeron las autoridades. La gran cantidad de agua que el ciclón Mekunu ha dejado a su paso causó una gran inundación en el desierto Rubal Yalei en Arabia. Las impresionantes imágenes de la inundación en el desierto fueron capturadas por los habitantes del lugar y se han hecho virales en las redes sociales. Las grabaciones incluso captaron a personas nadando en lo que antes era únicamente arena. El ciclón Mekunu causó inundaciones repentinas que destruyeron carreteras enteras y sumergieron a otras en Salalá, la tercera ciudad más grande de Oman, conductores varados. Los fuertes vientos derribaron las luces de la calle y destruyeron los techos. Las precipitadas aguas de la lluvia y las tormentas inundaron los lechos de arroyos secos. Las playas turísticas ahora vacías del destino de vacaciones estaban llenas de escombros y espuma del agitado mar Arábigo. Tres personas, incluida una niña de 12 años, murieron en Oman, y otros dos cuerpos fueron recuperados de la isla yemenita de Socotra. Más de treinta personas siguen desaparecidas en Socotra, incluidos los yemeníes, indios y sudaneses. Ciclón Mekunu asbatered Socotra of the coast of Yemen and das meidabit of Ames of Salalá in Southern Oman. Cat, tres downgraded in the last tower to Cat 1. PIC.twitter.com barra sods9zzv1z arroba geovex arroba vex 2018 geovex 26 de mayo de 2018 Funcionarios yemeníes también informaron daños en el lejano oriente del país, a lo largo de la frontera con Oman. Rageh Bakrit, el gobernador de la provincia de Almagrad, dijo en su cuenta oficial de Twitter el viernes por la noche que los fuertes vientos habían derribado las casas y eliminado las líneas de comunicación y los servicios de agua. Dijo que no hubo víctimas en la provincia. El Departamento Meteorológico de India dijo que la tormenta empacó vientos máximos sostenidos de 170 a 180 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora, 124 millas por hora. Llamó al ciclón, extremadamente severo, partes de Salalá, hogar de unas 200,000 personas, perdieron el poder cuando el ciclón tocó tierra. Los meteorólogos o maníes dijeron que Salalá y el área circundante obtendrían al menos 200 milímetros, 7,87 pulgadas, de lluvia, más del doble de la caída anual de la ciudad. En realidad, recibió 278,2 milímetros casi tres veces su precipitación anual. Foto, app la policía y otros continuaron sus esfuerzos de rescate incluso cuando los vientos y las lluvias se calmaron. El capitán Tarek Al-Sanfari, del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Real de Oman, dijo que hubo al menos tres muertes en la tormenta, incluida la muerte de una niña de 12 años que recibió un golpe en la cabeza por una puerta abierta por el viento. Un trabajador asiático murió en un valle inundado y un ciudadano omaní en un 4x4 murió cuando su vehículo fue arrastrado, dijo Al-Sanfari. El Comité Nacional de Defensa Civil de Oman anunció una cuarta muerte la madrugada del domingo, sin ofrecer detalles. La isla, catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ha sido el foco de una disputa entre los Emiratos Árabes Unidos y el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, que aparentemente están aliados contra los rebeldes chiíes conocidos como J.S.S.S. Sokotra tiene un ecosistema único y alberga plantas, caracoles y reptiles que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. En Oman, Mohamed Omer Baomer advirtió a sus vecinos sobre un trozo de carretera arrancado justo al final de la calle de su casa después de haber puesto su SUV sobre ella. Fue una sensación aterradora, como si fuera el fin del mundo, dijo sobre el ciclón. Ni siquiera puedes salir afuera. Intentas mirar desde la ventana y no puedes, sin embargo, incluso mientras Mekunu se lanzaba sobre sus cabezas, el ojo de la tormenta proporcionaba un momento de respiro la madrugada del sábado. En un hotel de lujo en Salalá, que ya había evacuado a sus huéspedes, los trabajadores se sentaron temprano para un psuor, una comida que los musulmanes comen antes del amanecer durante el mes sagrado de ayuno del ramadán. Se rieron y compartieron platos con la linterna en un salón de baile a oscuras, el viento del ciclón era un rugido sordo detrás de su estrépito, en esta nota, Rubal Yali desierto inundación.